El comisario del destacamento vial, Juan Carlos Gómez, nos cuenta de la incorporación de dos motocicletas al destacamento local y la campaña de prevención que se realizará en los próximos días. Lo que hablamos es profundizar lo que estamos haciendo desde hace un tempito atrás, fue anunciar la incorporación de dos motocicletas de la zona Dolores, que van a estar en forma definitiva en este destacamento. Ellos van a estar haciendo los controles de prevención, sumados a lo que ya estamos haciendo actualmente con gente de la comisaría local, de la policía comunal, más gente local, o sea, del destacamento nuestro. Va a ser profundizar, más que nada, la concientización, la prevención, ante todo. Incluso estuvimos analizando, en empezar a dar charlas informativas en lo que es establecimientos educativos, a nivel inicial, creando la conciencia que realmente hay que tener en lo que es la educación vial. Así que, bueno, colaborando con lo que es el municipio de Maipú, para fortalecer, digamos, más que nada, que no tengamos más accidentes. O sea, lo vamos a tener desgraciadamente, pero cuanto menos tengamos, mejor. Lo que más estamos viendo, que desgraciadamente, es el llevar a los chicos, los menores, en el asiento delantero, sin estar sujetos, menores de muy corta edad, por ahí que van, como quien dice, a UPA de los padres, y después en las motocicletas. Estamos viendo muchísimos casos esos, que van, no sé sinceramente cómo se llama la parte, digamos, donde el conductor, van apoyados los nenes sin protección alguna, sin casco, sin nada. Eso es lo que más nos está asustando, digamos, en este momento. Después lo que tenemos es el tema de la falta de documentación, que es la mínima. No estamos pidiendo nada raro, pero sí tenemos gente que está sin seguro, sin licencia de conducir, o vencida, la falta de la verificación técnica en vehículos por ahí que ya estén en unos añitos, y ellos tampoco saben en qué condiciones puede estar el vehículo. Recordemos que el vehículo es un arma, o sea, a 10 kilómetros por hora puede causar efectos mortales. 10 kilómetros, nada más. No estamos hablando ni de 100 ni de 120, 10 kilómetros. Eso te podría decir que son las faltas más comunes que estamos viendo en este momento. En este momento estamos en una etapa preventiva. Si bien ya hemos hecho algunas infracciones, en casos por ahí que han superado, digamos, la educación, pero estamos en una etapa preventiva, por unos días más, 15, 20 días, vamos a seguir con esa etapa. Después sí vamos a empezar con lo que es la parte disciplinaria. En caso de la falta de verificación técnica, o vencida, en caso de que no tenga la licencia de conducir que guarde relación con el vehículo o que esté vencida, se van a secuestrar las licencias, van a ser derivadas al juzgado de faltas, donde van a tener que, o sea, en su momento presentarse, abonar el importe de la infracción. Para que te des una idea, más o menos, el 50% que es lo que se va a generar de una infracción de tránsito anda en 2.500 a 3.000 pesos, que eso obviamente lo va a determinar el juzgado de falta. Nosotros no somos organismos ni de cobro ni de recaudación, simplemente somos organismos constatados. O sea, constatamos la infracción y después el juzgado es la que aplica. ¡Gracias!